Sustratos Las plantas en nuestro planeta usualmente crecen sobre tierra. Algunas plantas como el líquen pueden crecer en piedras, pero la mayoría necesitan tierra para crecer, o eso pensábamos. La ciencia de la hidroponía también es conocida como cultivo sin tierra porque cultivamos plantas sin la necesidad de ella. ¿Cómo reemplazamos la tierra? Una de las funciones de la tierra es darle soporte a las raíces para que el viento no se lleve la planta. En hidroponía usamos sustratos en vez de tierra. El sustrato le da a las raíces algo para sostenerse. Un sustrato en hidroponía es cualquier material usado para reemplazar la tierra en el cultivo de plantas. Nos dimos cuenta de que algunos sustratos son mejores que otros para reemplazar la tierra. Con un sustrato bien mezclado, las plantas usualmente crecen mejor y más rápido que en la tierra. Las condiciones de tierra ideales para las raíces de las plantas es una mezcla que permita tener la mitad de agua y mitad de aire o bien 50% de humedad. Así que, una mezcla que brinde estas condiciones es buena para cultivar la mayoría de las plantas. La tierra puede cambiar su estado ideal y ponerse muy pesada o compresa, causando que las raíces no estén en condiciones ideales. Los resultados son bajo crecimiento o crecimiento nulo. Al escoger los sustratos para las plantas, existen varias cosas a considerar, pero una de las más importantes es la oxigenación. Las raíces no pueden absorber el agua sin una buena oxigenación. Uno de los materiales utilizados es la perlita, una sustancia blanca desmoronadiza que mantiene humedad y permite la entrada de aire a las raíces. La perlita es un material volcánico llamado obsidiana que se procesa en un horno. Se necesita energía para producir la perlita. La perlita es un material ligero que la hace ideal para la oxigenación. Cuenta con otras características especiales que le atribuyen a su popularidad. La perlita tiene un pH neutro. El pH es una escala que mide qué tan ácida o básica es una sustancia. Si el sustrato se hace muy ácido o muy básico, las plantas no pueden crecer. Existen tipos de tierra en el mundo que tienen un pH muy alto o muy bajo y no permiten el crecimiento de las plantas. Hay cosas que pueden hacerse para corregir el pH de la tierra. A las tierras con un pH bajo, ácido, se les puede agregar cal para reducir la acidez. Las tierras con un pH alto, básico o alcalino necesitan sulfuro o musgo. En nuestro caso, los sustratos pueden ser seleccionados para que tengan un pH ideal o muy cercano a eso para los cultivos. Por ejemplo, nosotros utilizamos una mezcla de piedra roja volcánica y cascarilla de arroz al 50% cada una. Esta mezcla mantiene un pH de 7, que es neutral y bueno para las plantas. Ni muy ácido, ni muy básico. Para hacer una mezcla de este tipo, se empieza con la piedra roja volcánica. Esta puede ser adquirida en una empresa de tierras o gravas. Selecciona una que esté molida en pedazos del tamaño de un chícharo o de 9 milímetros. Hay que asegurarse de que no tenga piedra volcánica negra. Las piedras negras usualmente contienen aluminio y eso no es bueno para las plantas. El primer paso consiste en cribar el sustrato para eliminar cualquier residuo de polvo. Si se deja el polvo, el sustrato puede endurecerse como cemento. La piedra roja volcánica es enjuagada después de cribarse para remover aún más el polvo. ¡Gracias! La cascarilla de arroz es un residuo de la producción de arroz. Cualquier procesador de arroz debe tener una buena cantidad de cascarilla de arroz a la mano. La cascarilla también necesita ser lavada para humedecerla y para remover materiales adicionales. Adicionales. Cuando la piedra roja volcánica y la cascarilla de arroz son mezcladas, el sustrato resulta mucho mejor que si se utilizaran los elementos por separado. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.